Lo avance, Keita. Quería hablar de calidad de los jugadores, pero solo quiere decidir las calidades que tienen los jugadores, la humildad, el trabajo, ese equipo tiene cosas que los otros no tienen, porque la humildad que tiene este club. Porque si no tienen los valores, no pueden ganar como este club está ganando. Yo no quiero hablar mucho porque, inshallah, el día 29 estaremos aquí para hacer una fiesta muy grande. Barça, Barça. Fuerte. Barça. Muchas gracias, muchas gracias. Vista Barça y Vista Cataluña.